Por suerte, por suerte, nosotros tenemos un archivo muy lindo, muy grande, el canal también, ¿no? Pero hablo del archivo particular del programa al que accedemos desde casa, sin ningún inconveniente. Ena, esta nota es de abril del 23, ¿no? Abril del 23. Nosotros descubrimos esto, nos dio mucha alegría que después muchos medios, muchos programas tomaron esto, ¿no? Sí, señor. Habíamos encontrado a un hombre que empezó una locura, digamos, una locura en el buen sentido de la palabra, de querer replicar, y lo hizo, a la Torre Eiffel, en su casa y en su pueblo. En Alicia. En Alicia, efectivamente. Y obviamente el objetivo en aquel momento era terminarla. Claro. Me parece que la terminó, está terminada esta torre espectacular allí en Alicia, y estamos en contacto con Claudio Marchetti nuevamente, para que nos cuente cómo va todo eso, y ya sí, efectivamente, puso el último tornillo. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lagarto? ¿Qué tal? Buenos días a todos en el piso, ¿no? Bueno, sí, pasaron dos, perdón, pasaron dos años y dos meses y ya se terminó, se terminó esta historia ya, ¿no? Mirá vos, terminaste todo, todo completito, soldaste el último fierro. Soldado y abulunado. Tenemos que recordar, bueno, que son 86 piezas, que se compone la torre. Es la primera en el mundo, construida por una sola persona, y también la primera en el mundo, en el patio de un domicilio, no que cuesta creerlo, pero es la realidad, ¿no? Está en el patio de mi casa. Está todo ahí en el patio de tu casa. Qué bárbaro. ¿Cuándo fue que la terminaste toda, el último movimiento que hiciste? Hace una semana. Ah, ah, no. Una semana. Recién, recién lista. Qué bueno. Sí, recordemos que tiene 31 metros con 60 de altura y son 10 toneladas. Yo ahora estoy en el primer piso, capacidad acá arriba, puede estar 14 personas acá arriba. Qué bueno. Y ocurrió, sin querer, bueno, la historia, hice la réplica, como dijo usted antes. Pero por dentro es una pirámide, yo no lo sabía. ¿Qué está ocurriendo con esto? Claro, hay mucha gente que tiene la creencia que esto está trayendo la energía del cosmos y la ven como una torre curativa, todo placer, reit y yoga. Toda esa gente tiene esa creencia. Y yo sin querer hice la réplica por fuera, pero interior es una pirámide eso ahora. Claro, claro. Y no me digas que va gente ahí y te ha pedido permiso para entrar y para cargarse, digamos, de esa energía. Sí. Sí, sí, está ocurriendo eso. Gente del país, gente del extranjero también. Sí, sí, es normal también este fenómeno. No te puedo creer. Pero después que se conoció ya masivamente, empezó a haber peregrinación de curiosos, ¿no? Sí. De todos lados. Sí, sí, antes para mí era raro que viniera gente del extranjero. Tal es así que ahora ya es normal. Ya incluso programas de TV, programas de cocina, ya quieren hacer el programa acá. Incluso yo ayer estaba en medio de una ciudad vecina acá y quien apareció acá, Pirulo. ¿Pirulo? Pirulo, que el nombre de él, recordemos que está el nombre de Pirulo, está allá en la cima, junto con mi nieta. Sí, sí, sí. Y yo no los pude tener porque no estaba, pero bueno, ellos grabaron que próximos días ya van a salir los videos, ¿no? De Pirulo acá en la torre, ¿no? Qué bueno. Mirá vos, qué lindo. Qué bárbaro. Bueno, y ahora yo recuerdo que cuando charlamos la otra vez, vos la ofrecías, no me acuerdo si era a la venta o la alquilaba. Una de esas dos cuestiones tengo presente. Sí. ¿Qué problema ahora? No hablamos con la familia. Esto está terminado. Viene muchísima gente. ¿Qué hacemos con esto ahora? O sea, ofrecimientos hay en el país, países vecinos. Incluso yo sé que están mirando mucha gente este programa, sigo escuchando ofrecimientos. Pero tengo que tomar una decisión ahora. La obra está muy buena. ¿Qué pasa? La gente quiere quedarse en la obra, no le alcanza con sacarse una fotografía. Claro. Quiere quedarse. Pero recordemos que es un patio de una vivienda donde no puedo ofrecer los sanitarios, el agua caliente, los servicios correspondientes para una obra de esta embragadura. ¿Cómo se está realizando ahora en el mundo? Todo esto, ¿no? Claro. Ahora tengo un problema. Claudio, como bien dice el lagarto, te preguntábamos en aquella oportunidad respecto de esto. Si la tenés que trasladar o a algún municipio o algún lugar, digamos que tenga una mayor amplitud en el terreno. ¿Esto se puede hacer? ¿Se puede desmontar con facilidad? ¿O es muy engorroso eso? Si lo tuvieras que hacer. ¿Cuánto? Dos días para desarmarla y cuatro días para armarla. Es la única también en el mundo que está totalmente desarmable. Está todo enumerado, son 86 piezas. Ese no es el problema, es lo de menos. Pero yo tomo una decisión de esa, sería un convenio, un contrato, mínimo 15, 20 años, ¿no? Claro. Y podría ser para mi pueblo, ¿por qué no? Hay que hacer todo el mercado de esto. Hay que fabricar todo, porque esto puede, hoy sería un negocio que podría generar grandes ingresos para el lugar donde va, ¿no? Ni hablar de la gastronomía también que puede generar esto. Y los eventos que se pueden hacer acá arriba. Claro. Esto también puede ser como escenario, ¿no? Esto iluminado con un artista de noche. Claro. ¿Cuánto generaría también, no? Claudio, me acuerdo... Es grande el abanico que abre. Me acuerdo que esa vez también nos contaste que estabas construyendo unos balcones ahí en la torre para que se pueda subir. Eso finalmente lograste hacerlo. Me acuerdo que llevaba una dificultad un poquito mayor. ¿Se pudo? Sí, sí. Incluso tengo periodistas amigos acá arriba. Están sentados. Capacidad, 14 personas los balcones acá arriba. Mira vos. Ya está construido, ya está terminado, ¿no? Claudio, no recuerdo, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Eso lo financiaste vos, todo el hierro que está puesto ahí? Bueno, la mano de obra, obviamente. Pero el hierro y todos los elementos, implementos utilizados, ¿está financiado íntegramente por vos? Solo. Todo solo. Solo con mi familia. No he molestado absolutamente a nadie desde las bases hasta el pararrayo que está allá en la punta. Y no molesté absolutamente a nadie. Todo solo. Mirá vos, es una inversión grande porque el hierro en los últimos años ha cotizado tremendo. Y fue aumentando cada vez más. Démoslo. Sí, démoslo vuelta. ¿Quién le podría creer a una persona que no tiene estudio, que lo hizo sin nada, con una simple saldadora chiquita, una moladora y 38 pinceles? Si yo hubiese buscado ayuda a algún sponsor o a alguien, ¿quién me hubiese creído? Sí, la verdad que nadie. Nadie, nadie me hubiese creído. La verdad que sí. Nadie. Pero creo que no. Se dio este caso ahora, bueno, esto se está verilizando en el mundo, pero pasaron dos años y dos meses y el hombre la hizo. Esto ya está hecho, ya en realidad. El problema ahora es que hacemos con esto. Claro. Que no sé qué hacer ahora, ¿no? Estoy indeciso. Y si tuvieras que hacer una réplica, Claudio, digamos decir, bueno, esto ya está, esto queda acá para Alicia, para la comunidad, para el pueblo. Y si tuvieras que hacer una réplica. Que alguien lo contratara. Que alguien te contratara, ¿cuánto se podría hacer y a qué monto ascendería a hacer algo igual, algo similar? Sí, sí, me hablaron, incluso un país vecino, a hacer uno de 60 metros. Pero yo ríe mucho, me sale, sí, ahora estamos haciendo un documental también de esto y lo digo ahora, total, terminó. Me salió varias veces de morir con esto. Todo lo que me pasara ahí de arriba, no había nadie que me rescatara. Claro. Yo sabía perfectamente, es un pueblo de 3.000 habitantes y acá no hay grúa, no hay nada, nada. Me salió varias veces de morir, yo sabía lo que me presentaba, ¿no? Creo que no, tengo 58 años, recordemos eso. Y otras casualidades que me enteré la semana pasada, él fue cuando hizo la torre, tenía 57 años cuando terminó. Claro. Y yo también, 57 años cuando hice esto, no son las coincidencias de la vida. Mirá vos. Ahora, yo no lo sabía, inocentemente, que sabía que esto se iba a viralizar, ¿no? Claro. Tampoco sabía que iba a ser la primera en el mundo a construir una sola persona. Está bien. ¿Y qué altura tiene? Inocentemente le hice. Finalmente. ¿Hola? Sí, recuerdo que nos ibas contando que a medida que le ibas construyendo, iba cambiando la altura a la cual vos creías que iba a alcanzar. Ahora ya finalizada, ¿cuánto mide? 31,60. ¿Por qué no lo dije? Yo siempre decía 22 metros. Sí. O más bajo. Sí, me acuerdo. Porque mi familia no me iba a dejar. Incluso llegaba a la mitad y mi familia me dice, mi hija me decía, papi, pará y no más. No me iban a dejar. No me iban a dejar seguro de hacer esto. Mi familia nunca supo, creo que nadie supo, las dimensiones que tiene la torre ahora. Yo sí lo sabía, por mi adentro. Pero no me iban a dejar hacerlo. Claro. Ahora ya está. Sí, Claudio. Bueno, lo ideal para, yo creo que lo decía la otra vez, lo ideal es que esté en un espacio público. Que se dio de pronto la gente ahí, la gente de Alicia, después de haberse dado cuenta que eso es un atractivo. Y tener un atractivo en los pueblos, tener un atractivo turístico, es fuente de ingresos. Totalmente. La verdad que es fuente de ingresos. Yo no sé cómo se podrá hacer el negocio, obviamente, que Claudio tiene un costo y se debe llevar una cuota aparte. Pero esto es lindo para un espacio público. Es un agregado de valor, Lagarto. Después de que la nota salió acá en el show, con un equipo de redes, fuimos hasta Alicia, lo visitamos a Claudio. Y en el momento que estábamos ahí entrevistándolo, haciendo imágenes, mientras él solo intentaba alcanzar con la altura que tenía en la torre, uno de los bloques de hierro, era increíble la cantidad de gente que se acercaba a la puerta de su casa a preguntarle, a pedirle una foto. Los chicos que pasaban, se paraban y le preguntaban cómo estaba haciendo todo esto solo. Realmente, sabiéndolo ahí en persona, se nota que es un atractivo muy grande para el pueblo. Claro, claro. Además, las dimensiones que tiene se ve desde lejos. Y aparte lo que contó recién, Lagarto, que en dos días la desarma y la arma en cuatro. Claro. O sea, no es un hecho que vaya a tener que estar seis, siete meses, un año para armarla en otro lado. Si alguien está interesado en otro lugar, que le ve el costado, el costado del negocio. En un ratito luego. Es que no hay mucho. Lo puede aprovechar. Perdón, ¿no? Mucho me dice qué precio tiene. No, no tiene precio porque es pieza única en el mundo. Y lo digo, ¿cómo sería esto? Yo me quedo con las entradas del turismo, que le he interesado, que son muchos, se quedan con todo el mercado, más los que facturaría haciendo espectáculos acá arriba. Claro. Porque precio no tiene la obra. Yo no lo voy a vender porque no tiene un precio. Alquilar tampoco. Claro. O sea, el que se la lleva, se la lleva sin costo. Porque no tiene por nada, porque la obra está hecha solamente del costo del traslado y las bases, que no es mucho. Claro. Porque la obra está hecha, ya la financié yo. Yo me quedo con las entradas por ahora y la otra parte se queda con todo el mercado, que es grandísimo. Hay que fabricar todo el mercado de esto acá. Claro. Yo creo que se ocurra, ya veros, remeras. Es muy grande el mercado que dejaría esto. Sí, sí, seguramente. Buenísimo. Bueno, ya le has puesto, Claudio. No tiene costo, el que interesado no tiene costo, digamos. Claudio, ¿ya le has puesto la luz arriba? ¿Tiene una lucecita arriba ya? Sí. Sí, sí, incluso arriba dice Alicia. Sí. La torre Alicia se llama, ¿no? Dice Alicia. Torre Alicia. Torre Alicia. Hoy, hoy. Si se va, seguramente se le va a cambiar el nombre, ¿no? Claro, claro. Casi seguro. Claro. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Claudio. Felicitaciones, porque un laburazo. Que lo hizo él solo. Solo, 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 solo. Es la única torre en el mundo que fue hecha por un hombre solo. La verdad que sí. Todo un logro. Tremendo, tremendo. Muy bueno. ¿No vendrá alguna vez ustedes, Lagarto? ¿No vendrán acá arriba alguna vez? Ya que vienen, van a venir varios actores. ¿No vendrá alguna vez, Lagarto? Bueno, cómo no, voy a ir. Y este, vamos a, un día vamos a hacer el, vamos a hacer el programa de abajo, abajo. Sí, 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 arriba. A la punta no está. No, no, no. Yo tengo un lugar allá arriba. ¿Cuántos balcones tenés? Acá tenemos dos, ¿no? Pero allá arriba, a los 32 metros, yo tengo un lugar que está en la cúpula. No, no, no. A la tarde llegamos. Te puedo recomendar otro conductor de programa para allá arriba. En el caso mío paso, yo paso, Lagarto. Bueno. Bueno, bueno. ¿Cuánto, lo último corto, cuántos bulones usaste ahí? ¿Cuántos bulones, cuántos bulones utilizaste? No, varios. Incluso sembré varios también que se me cayeron, que no los encontraba. También sembré muchos en el piso. No, no recuerdo, pero son muchos. Litro de pintura, anoche me puse a sacar los cálculos, fueron 200 litros de pintura. 38 pinceles me gasté. Oh. Todo a mano. ¿Qué color bien es? Porque la televisión por ahí desvirtúa un poco. ¿Es color acero? Sí, es. No, el color no se sabe. El color es parecido entre un verde y un cobre. Es castaño, negro y blanco. La combinación de tres pinturas que logré sacar ese color. Ah. Es entre un cobre y un color verde oscuro. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, muchas gracias Claudio. Te mando un fuerte abrazo. Felicitaciones Claudio. Gracias a ustedes. Muy bueno. Gracias, gracias chicos. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones. Chau, chau. Hasta luego. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué loco. Quedó espectacular. Sí, era Claudio. Y nos contaba que los días de mucho viento, él ni siquiera puede subir porque la verdad que eso es lo que ponía en riesgo su vida, como nos contaba recién. Pero él solo había construido una grúa y realizaba todas las medidas en el piso para así poder poner cada uno de los bloques de hierro que después logró construir en la torre. El laburo. Bueno, muy bien, pero yo si fuera intendente de alguna ciudad, viendo la repercusión que ha tenido allí, que va gente de todos lados a sacarse fotos, a ver, yo lo pensaría. Sí, por supuesto. Yo lo pensaría, porque es alto, ¿no? Treinta y pico metros. Treinta y uno, casi treinta y dos. Casi treinta y dos. Treinta y uno, sesenta. Vos no te subirías, va, ¿qué tal? No, no, no. La gracia, yo te acompaño si querés. Yo me quedo abajo. Nos sacamos la foto de abajo con la boca. Llevo el mate, llevo el mate, la media luna, pero yo me quedo abajo. Bueno.